hoy sacamos este dorado y esto tiene un ojo de huey no una tapa una tapa basura ojo de huey no una tapa una tapa basura otro plástico unos pedazos de botella pedazos de plástico tapas tapas un peine un peine un pedazo de plástico y otra tapa otra tapa un pedazo de plástico otro pedazo de plástico esto es lo que tenía este dorado hoy sacamos esta dorada y esto es lo que tiene para que vean que mal está el mundo vean una tapa o sea tapa un peine un ojo de huey en una de las tapas veanlo un ojo de huey por ahí sacamos este dorado y este dorado tiene un ojo de huey no una tapa ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!